El preso político de Matagalpa contrae matrimonio vestido de azul y blanco en el Día de la Bandera. Detalles con Eduardo Montenegro. Después de haber estado detenido por ser un preso político, este 14 de julio se casó y con traje de azul y blanco y sus demás adornos. Esto para hacerle mérito a la lucha cívica. Yo se lo prometí a ella en el chipote. Yo le dije, mi amor, ahora yo siempre te he amado, pero ahora sí me doy cuenta que me quiero casar contigo lo más rápido posible. Apenas salga, te prometo que nos vamos a casar. Fue una noticia muy bonita y fue algo para mí, pues yo estaba feliz, pero en el fondo también muy triste por lo que estábamos pasando. Él tenía pocos días que lo habían agarrado y estaba golpeado. Él estaba muy golpeado, entonces no sabía si lloraba de la alegría o del dolor de lo que estábamos viviendo. El 14 de julio se celebra el Día de la Bandera, un motivo más que escogió David Lagos para contraer matrimonio. Decidimos casarnos azul y blanco en honor a todos esos muertos y en honor a todas esas madres y a toda la gente nuestra que están tanto en el exilio como aquí en Nicaragua y en honor a la esposa, a los niños, a todos los familiares de los presos, y en honor a don Edimontes y en honor a la bandera también. David Lagos se siente fortalecido con el apoyo de su esposa y ahora más que nunca unidos en el matrimonio. David y Ana llevan 10 años juntos y con una hija fruto de su amor. En Matagalpa, Eduardo Montenegro Chavarría, Acción 10.